Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera edición de las Jornadas de Presentación de Entidades de Leganés, una iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana que nace con la idea de dar a conocer más a esos grupos de personas que trabajan, a veces, en un injusto desconocimiento por el bien de los vecinos y nuestra ciudad. Uno de mis principales objetivos cuando asumí la Delegación de Participación Ciudadana era el de conocer a todas las entidades que participáis día a día en la vida de Leganés y que lo hacéis de forma activa, enriqueciendo y dinamizando nuestra ciudad. Me sorprendí gratamente al comprobar que eran mucho más numerosas y más variadas de lo que yo en principio creía o podía presumir y que constituíais una de las expresiones de participación asociativa más extensa y rica de la Comunidad de Madrid. Es curioso, pero cuando hablamos de entidades y asociaciones, a todos se nos viene a la cabeza una docena de ellas, las más conocidas y que por ello además son muy queridas y respetadas. Pero afortunadamente hay muchísimas más en todos los ámbitos, social, cultural, deportivo, alrededor de un millar de colectivos a los que solo les falta un mayor grado de conocimiento por parte de los vecinos para adquirir ese nivel de cariño y respeto del que gozan las más afamadas. Puedo decir con satisfacción ahora que poco a poco os estoy conociendo, que desde la más grande a la más pequeña, en todos los ámbitos y sectores, me sorprende y hasta a veces me emociona el compromiso que tenéis con vuestras causas, así como la fuerza y el desinterés con el que ofrecéis vuestro sacrificio por llevarlas a cabo. Por todo ello, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, hemos considerado fundamental crear un instrumento que diera a conocer a todas estas entidades y asociaciones. Una herramienta que les diera voz y que les pusiera cara ante los vecinos, de modo que éstos os conozcan. Bueno, de ese conocimiento, y este es nuestro objetivo principal, perdón, ya sabéis que me pongo nerviosa con estas cosas, nacerán nuevos vínculos, crecerá el número de asociados y afiliados a las entidades de Leganés. Y como consecuencia, el trabajo que llevan a cabo será aún más fructífero y llegará más lejos de lo que actualmente lo hace. Y eso es algo que en estos tiempos difíciles y complejos que estamos viviendo es más imprescindible que nunca. El trabajo solidario y común, reunión de esfuerzos con objetivos claros y en beneficios de la comunidad, se va a tornar en algo crucial para que entre todos podamos paliar los efectos de la crisis y remontar la situación colaborando hombro con hombro. Quiero agradecer la amplia respuesta de las asociaciones y entidades de Leganés a estas jornadas. Espero que todas ellas, las de ámbito social, las culturales, las que trabajan con la inmigración, las deportivas, todas, todas se encuentren en este escaparate que el Ayuntamiento pone a su servicio una buena oportunidad de crecimiento. Soy consciente de que en un corto espacio de tiempo hay que plasmar el gran contenido de estas actividades que desarrolláis, pero estad tranquilos porque, como sabéis, recogeremos las intervenciones en soporte informático, lo que nos permitirá posteriormente su publicación en diversos medios. Solo me queda agradeceros una vez más vuestra participación. Desearos suerte en las presentaciones, que no os tiemble la voz como a mí, y que éstas os sean de tanta utilidad como a los vecinos, que desde hoy empezarán a conoceros y a valoraros un poquito más. También, perdón, quiero agradecer la implicación total de mis compañeros de delegación y, como no, a nuestro alcalde Jesús Gómez Ruiz, quien no dudó ni un segundo en apoyarnos en esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, inicia el acto oficialmente nuestro alcalde, Jesús Gómez Ruiz. Muchas gracias, Noemí. Concejal de Participación Ciudadana, también de Festejos y de Deportes. Me acompaña también Diego Alhambra, el asesor de Participación Ciudadana, que también ha sido miembro de una entidad ciudadana y se conoce perfectamente las vicisitudes, las necesidades y los anhelos de cualquier entidad ciudadana. Realmente han sido entre la concejal y Diego Alhambra quienes me propusieron esta iniciativa. Y yo la acepté casi inmediatamente, porque es verdad, lo acaba de decir Noemí, la concejal. Leganés, probablemente es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid, si no la que más, donde el tejido asociativo es más rico, más variado y más participativo. Realmente tenemos registradas unas 600 entidades que tienen, no son solamente un nombre en un registro, sino que tienen actividad y hacen cosas. Y, bueno, pues a esta convocatoria han respondido aproximadamente unas 100. O sea, por tanto, creo que en primer lugar tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos de que haya tantas personas con esa conciencia ciudadana, con esa vocación de servicio público, en definitiva. Porque si uno va mirando los objetivos sociales de cada una de las entidades, pues nos iremos dando cuenta de que, en definitiva, lo que persiguen las entidades culturales, como pueden ser, por ejemplo, las casas regionales, las deportivas, las entidades específicas, ¿no?, de ayuda a determinados colectivos, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, la Asociación contra el Cáncer, la de los sordomudos, la de alcohólicos en abstinencia, por ejemplo, ¿no? No quiero ser exhaustivo ni muchísimo menos, ¿no?, pero cito algunas que me vienen a la cabeza, pues están cubriendo necesidades y están cubriendo objetivos por ellos mismos, ¿no?, con sus propios medios, en muchos casos, pues con una muy pequeña ayuda del ayuntamiento, en otros casos prácticamente con ninguna, están contribuyendo, ¿no?, a la cohesión social, están contribuyendo a que, bueno, pues personas que tienen determinadas necesidades, que los servicios públicos muchas veces no pueden cubrir o incluso muchas veces ni siquiera conocen, pues bueno, ellos están ahí, ¿no?, y yo creo que lo primero que hay que hacer, pues es agradecérselo y lo menos que podemos hacer, ¿no?, desde el ayuntamiento, por lo menos, es dar a conocer la labor que están haciendo, pues muchas de ellas, ¿no?, que a veces, o muchas veces ni siquiera se las conoce, porque, bueno, pues son unas más grandes, otras más pequeñas, pero probablemente, pues encerradas, ¿no?, en su ámbito particular, en su objetivo particular, ¿no?, que han elegido de apoyo a un colectivo determinado y no se las conoce bien ni se las reconoce la labor social que están haciendo, ¿no? Entonces, este es el objetivo principal de este acto, ¿no? Es una jornada, son unas jornadas, tres jornadas de presentación de las entidades de todo tipo de Leganés que quieran darse a conocer, que quieran que se ponga en valor su actividad y su servicio en beneficio, yo creo que de todos los ciudadanos, y también que sirva, de alguna manera, de banderín de enganche, es decir, merced a ese conocimiento, a esa aportación que podemos hacer desde el ayuntamiento, darlas a conocer, y bueno, pues que el tejido social, esa conciencia ciudadana, que al final es eso, ¿no?, pues participar en la sociedad, participar también indirectamente, ¿no?, en el Gobierno de la ciudad a través de esas asociaciones y de las propuestas que plantea el Gobierno, pues yo creo que está muy bien y nos beneficia a todos, ¿no?, es decir, de ahí, pues la razón de esta iniciativa y, en fin, pues nada más que dar las gracias a todos los que han querido participar y animarles, como ha dicho Noemí, a que esa presentación, no sé cuántos les habéis dado, cinco minutos, es poquito, la verdad es que hablar de una entidad en solo cinco minutos, pues es, a ver si podemos dar en otra ocasión un poquito más de tiempo, ¿no?, pero bueno, por lo menos, que ese es el objetivo, que se conozca a las entidades ciudadanas de todo tipo de leganés, que se conozcan las cosas que hacen y, bueno, pues que las personas que estén interesadas en participar desinteresadamente, ¿no?, en la labor y el servicio público que hacen, pues que sepan dónde acudir, ¿no?, y que sepan que existen y que, en fin, pues que desde el Ayuntamiento y también desde estas entidades, naturalmente, pues estamos a su entera disposición. Y yo, pues no creo que no debo hablar más, quienes deben hablar son las entidades y, en primer lugar, pues esta Protección Civil de Leganés, que va a hacer inmediatamente su presentación y a quienes cedo la palabra, pues al jefe de la agrupación, que es Teo Becedas. Así que, cuando quiera, pues aquí tiene la mesa y aquí tiene el micrófono. Muchas gracias.